Día de partido, yo ya empiezo a gastar otra vez un buen casco Derby de Mostoles contra Ultimate que poco a poco está despertando en la clasificación Empieza a ganar partidos, empieza a aplastar a los rivales Y nosotros que de momento solo hemos caído una vez contra Gijantes Y un par de empatitos, pero con ganas de seguir ahí arriba peleando Porque la clasificación al Mundial está encaminada, está muy bien La Final Four es el objetivo principal, las cosas van bien También el grupo está muy unido, ya lo estáis viendo Juanjo primer partido contra Saiyans que hoy lleva a Navarral Que me parece mágico eso Y victoria, sufrida como siempre, pero con muy buen juego Seguimos confiando al 100% Por cierto, este plano es solo de apreciación Chubas, que no hay todo el Pucela Oye, y el camisetón que me ha regalado aquí el compadre, ¿qué es? Aquí, que se vea bien No está mal Con el 10 y todo No, porque el número es diferente, todo es diferente a 4 Las caras, Nacho, las caras, las caras Es que está en situación de tiempo Baila, porque no hay nada más apelado Joder Ledo, mira plugins No, porque el mundo es diferente ¡Aha! ¿La gente está llegando? ¡Vale, esto! ¡Más razón! ¡Oh, mi amor! ¡Más razón! ¡Vamos! Para el palco el doble llega. Dos, las quince. Tres, limón. Tres, limón. Tres, limón. Dura,ана. Tres, limón. Tres. Me la juego hoy sin gafas, o sea, hoy es bastante arriesgado esto, pero día de cambios, porque encima es el primer día que nosotros jugamos a las 3, primer partido, están calentando ya en el Cupra, que hombre, la verdad es que entre estar aquí con una luz buena, decente, o estar fuera pasando frío y con una luz de mierda, hombre, mejor el Cupra, el césped negro, que ya se puede pisar, ya no me puede romper el ligamento de la rodilla, así que a ver qué tal, y a muerta por ultimate. Hoy es un día de sol, alegría de coió, es curtir el verano. Hoy es un día de sol, alegría de coió, es curtir el verano. Hoy es un día de sol, alegría de coió, es curtir el verano. Hoy es un día de sol, alegría de coió, es curtir el verano. ¡Gilipollas eres! ¡Gilipollas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Ay, qué mano! ¡Qué mano de Víctor! ¡Qué mano de Víctor! Y se va de la mata solo. Se va solo de la mata. Bien Arna aguantando. Bien Arna aguantando. ¡Vamos! ¡Bien Arna! ¡Bien Arna! Y había perdido Víctor en la frontal del área. Y al despejar el área se ha ido muy cerquita, muy cerquita. Está bien. Está siendo un principio bastante intenso. ¡Vaya paradón de Arna! Me parece siempre que vivo en el día de la marmota diciendo esto, pero es que... O sea, vaya paradón de Arna. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Vamos a Abraham! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Te deja un hueco! ¡Qué bien le do! ¡Se le va suya! ¡Ahora para atrás corriendo, eh! Está siendo demasiado intenso esto. Está presionando muy bien Ultimate. Están dificultando bastante nuestra salida de balón desde atrás. ¿Fua bien Abraham? Vale, atrapa a Arna bien. Están presionando muy bien. Están presionando muy arriba. Nos cuesta mucho circular con el balón. Y hay que intentar aprovechar los espacios que vayan dejando. ¡Qué bien Lluís! ¡Qué bien Lluís! ¡Casi! ¡Qué bien Lluís! Un minuto 11. ¡Vaya barbaridad! Ha tenido Ultimate bastante. Nosotros con Granero desde lejos también lo hemos pegado muy bien. Víctor está fino también hoy. Pero... Está siendo de ida y vuelta, pero constante. Lo de que Pluvin se le ha confundido y ha... ¡Uf! Para la de Arna. Lo de que Pluvin se le ha confundido de camiseta. Ya ha traído la del segundo split. Me parece histórico eso, ¿eh? Momento ladito uno contra uno con portero. Y hay que seguir igual que antes. Estamos muy agresivos. Estamos muy bien. Pero no podemos perder la concentración ni un segundo porque estos perros te matan. O sea, van a un ritmo que es tremendo. Le ha tenido Pluvin se en la última jugada. Ha dado al palo. ¡Jua! Muy bien, Albert, que está recuperando todas las posiciones de las segundas partes. Muy bien. Vamos, Pluvin. Qué pena, qué pena el palo, tío. Luego el rechace que le ha parado Víctor. Joder, minuto 25. 0-0. Vale, digo, lo voy a agafar. No lo agafo, ¿verdad? Vale, no, bien. 0-0. Está siendo un partido igualado, pero brutal. O sea, probablemente es un partido más igualado que he vivido yo del equipo desde que estoy aquí. Barbaridad y yo lo estoy pasando un poquito más, si os soy sincero. Ostras, la que acaba de tener Dani Martín. Estaba prácticamente solo, le ha rematado a la escuadra. Casi van, ¿eh? Muy recordada frontal. Le ha pegado. Se ha ido muy cerquita del palo. Bien. Hay un intercambio de golpes prácticamente constante. Está siendo una barbaridad. Y ha rematado ahora Coro solo. Solo. A las manos de Arna, de cabeza. Madre de Dios. Ha partido, de verdad. Joder. Penalti, qué bien Lluís. ¿Qué? Ah, que le ha sacado amarilla por... Ah, que le ha sacado amarilla. Ah, que le ha sacado amarilla por tirarse. Y se ha hecho Arna daño en la rodilla. Ah, que le ha sacado... Ostras. Y encima se ha sacado Ultimate la carta. Y sanción. O sea, que ahora vamos a estar... Eh... Sin Lluís queda minuto 39. Y vamos a estar cuatro minutos sin Abraham. Es que hay cuatro jugadores de campo. Están Granero, John, Dalmau y Ledo. Contra seis de Ultimate va a ser portero, claro. Están también con Arna, que al final sigue sin problema, pero... Es que al final... ¡Qué parada de Arna! No, está bien, está bien. No ha pasado nada, está bien. Vaya partido de Armado, tú. Vaya locura. Acabamos de pedir el arma. Tenemos comodín. Así que... Minuto 37.20. Penalti. Minuto 38, gol doble. Bien Granero metiendo el penalti. Ahora hay que aguantar. Juega la partido. Va la partido. Ahora sí que van a presionar arriba. Nosotros tenemos que aprovechar también. Tenemos que ir con todo. Va a ser... Minuto de infarto. Estamos en el 39. Aquí ha sacado Víctor a Dalmau. Minuto 40. No queda nada. 42.30. Corner para... Ultimate. Bien, Lluís. El despeje de Abram. Casi entra. Quedan 10 segundos. No queda nada. No queda nada. No queda nada.